Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, si bien es cierto, el volcán en La Palma aún continúa su actividad. Varios de los residentes ya fueron evacuados. Ahora los expertos de vulcanología se encuentran realizando sus trabajos de investigación para comprender más acerca del volcán. Un trabajo con mucha valentía y mucho que aplaudir. Hoy a las 11 horas 20 minutos hora canaria, comienza a manar lava muy fluida y grandes rocas por la nueva boca eructiva. Vemos cómo cae la lava como si se tratara de una tetera hirviendo en la cocina con agua en su interior. Los expertos continúan haciendo su impresionante trabajo. Están muestriando la nueva colada al noroeste del cono de La Palma. La situación actual de La Palma hace 6 horas aproximadamente en la cara noroeste del cono del volcán. Hasta ese momento la lava aún no había llegado al callejón de La Gata. Expertos de Involcán nos comparten nuevas imágenes a las 11 horas 45 minutos hora canaria, en las que se aprecian claramente los distintos puntos de emisión de lava y cenizas del volcán de La Palma. La imponencia del volcán es cada vez más fuerte. Su interior aún continúa en marcha y no hay cuando se detenga. Los vulcanólogos del IGN Spain quitan la capa de ceniza del equipo de vigilancia volcánica situado en las inmediaciones del Llano de la Bruja. Hoy 28 de noviembre el gobierno canario lanzó un comunicado informando a la población sobre la calidad del aire dióxido de azufre muy desfavorable. Esto para el ámbito territorial de municipios de Tazacorte, los Llanos de Aridane y El Paso. Amigos, los residentes ya fueron evacuados. Esto no sucede en toda la isla, solo en cierto sector. Todos se encuentran a salvo. Los únicos allí son los expertos realizando sus trabajos de investigación y siempre están con el debido cuidado, ya que ellos conocen más del tema que nosotros. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.